Cerca de las cinco de la madrugada, agentes de la Guardia Nacional recibieron el llamado de ayuda tras un aparatoso percance en el que al menos tres vehículos se habrían visto involucrados sobre la autopista Zapotlanejo-Guadalajara en las inmediaciones del nodo vial de la avenida Arroyo de Enmedio en el municipio Tonalteca. Tras tener conocimiento del hecho, los servicios de emergencia se trasladaron hasta el lugar indicado en donde confirmaron la veracidad del reporte. Una camioneta de redilas, una camioneta de carga y un trailer sufrieron un fuerte accidente que dejó daños materiales de gran proporción, pero que impresionantemente no presentó ningún lesionado de consideración que requiriera un traslado a un puesto de socorro para recibir atención médica. Debido a este hecho, fue necesario que al menos uno de los carriles de la autopista fuera cerrado, lo que generó parcialmente en conflictos vehiculares en la zona, pues además del cuello de botella, algunos conductores reducían su velocidad para apreciar el sorprendente acontecimiento. Fue poco después de las 9.30 de la mañana, cuando varias grúas pudieron retirar las camionetas de la zona. Mientras tanto, el conductor del trailer, el cual presentaba una falla en uno de sus neumáticos y un fuerte golpe en la caja seca, decidió retirarse por su propia cuenta para cambiar su neumático y esperar el apoyo de algún transporte para entregar la carga y por fin llevarla a su destino. Reportó Fernando Núñez. ¡Gracias!